La Caja Nacional de Salud realizó el primer tratamiento de plasmaféresis a un policía que se encuentra con un cuadro delicado de salud por el COVID. La plasmaféresis es un proceso por el cual se extrae el líquido sanguíneo del cuerpo humano para extraer el plasma de los glóbulos rojos y blancos. Ese tratamiento se realizó en el Hospital Jaime Mendoza, dependiente de la Caja Nacional de Salud en Sucre. Desde hace cuatro días aproximadamente este paciente está con una dificultad respiratoria, un distrés respiratorio muy grave, por lo cual ha tenido que ser intubado y está bajo ventilación mecánica. Este sábado, dos efectivos de la Verde Olivo que superaron la enfermedad llegaron de la ciudad de La Paz para donar el plasma hiperinmune para el efectivo policial que se encuentra en la unidad de terapia intensiva y que ya recibe tratamiento desde el lunes. Se ha puesto ayer en horas de la tarde la primera infusión del plasma inmune y la segunda dosis en horas de la madrugada. Esto bajo criterio de ellos debido a la gravedad que tiene el paciente y obviamente tenemos que esperar la respuesta de este proceso terapéutico. El aparato de aféresis fue adquirido hace aproximadamente un año para otros procedimientos y ahora está a disposición del sistema de seguridad social y también de la atención de pacientes críticos con coronavirus.